¡Muy buenos días, niñas y niños! ¡Buenos días, adultos de la casa! ¡Bienvenidas y bienvenidos! Este programa es una iniciativa del Ministerio de Educación para que todas las niñas y niños de nivel inicial de nuestro país sigan aprendiendo desde casa. ¡Guau! ¡Qué bonito! Es que Chihuahuanca como el que habla Chancay. Así es. Chancay me está enseñando. ¡Me encanta cómo suena! Le diré a Chancay que también me enseñé. ¡Sí! ¡Claro! Es hermoso aprender a hablar otras lenguas de nuestro lindo Perú. Ahora es momento de empezar el programa. ¿Listo? ¡Súper, Archibaldra, amiga, recontra, lista! ¡Entonces, empecemos! ¡Empiecemos! ¡Jú-jú! ¡Ay, Martina! ¡Cómo extraño viajar! Ahora que estamos más en casa para cuidarnos por el coronavirus, siento nostalgia de estar en contacto con la naturaleza, como lo hacía cuando era guía de turismo. Te entiendo, Héctor. Debes seguir todas las indicaciones para cuidarte. Y una de ellas es estar en casa. Pero podemos viajar a la naturaleza usando nuestro cuerpo y la imaginación. Es más, lo haremos con las niñas y niños que están en casa. ¡Chirin! ¡Ja, ja! Tienes mucha razón. Eso es lo que haré. Niñas y niños, vamos a sentir juntos a la naturaleza. Pero desde casa. Nos vamos a parar con los pies separados a la altura de los hombros. ¿Estamos? Como lo estoy haciendo yo. A ver. Héctor, y si algunas niñas y niños no pueden estar de pie, ¿qué hacen? Oh, pues también pueden hacer los distintos movimientos sentados en una silla o en el suelo. Como ustedes puedan y como se sientan más cómodos. Si han decidido estar parados, sientan sus pies bien puestos sobre el suelo. Ahora vamos a levantar nuestros brazos y mantener los dedos de nuestras manos bien separados. Levantamos los brazos hacia arriba, hacia arriba. Lo más arriba que podamos. Lo están haciendo, ¿no? Como si quisiéramos alcanzar el cielo. Eso. ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Qué gran estiramiento, Héctor! ¡Sí, Martina! Ahora tomamos aire por la nariz. Sintiendo como el aire entra a nuestro cuerpo. Luego vamos a botar el aire por la boca. Y al hacerlo nos inclinamos hacia adelante y decimos... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien, Martina! Eso es. Niñas y niños, que caigan nuestros brazos y se balanceen a un lado y al otro. De esa manera. A ver, ¿cómo lo están haciendo? Desde aquí vamos a tomar aire por la nariz y vamos a levantarnos abriendo los brazos. Mientras lo hacemos, vamos a imaginar que estamos recogiendo todo lo que nos gusta de la naturaleza. Flores, tierra, árboles, aire, sol, nubes. Y que los llevamos sobre nuestra cabeza y nos bañamos con ellos. ¡Vamos, niñas y niños! Estamos abajo. Y subimos. Recogiendo todo. A ver, recogiendo todo de la naturaleza. Flores, nubes, aire. ¡Muy bien! Nos volvemos a inclinar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien, Martina! Nuevamente, nos imaginamos que estamos recogiendo todo lo que nos gusta de la naturaleza. Hojas, mariposas, agua, nubes, sol. Y nos lo llevamos sobre nuestra cabeza. ¡Ahí está todo! Ahora retenemos la respiración y soltamos todo sobre nuestra cabeza. Nos estamos bañando de la naturaleza. ¡Ja, ja, ja! Nos inclinamos nuevamente hacia adelante, soltamos los brazos, botamos el aire con un... Ya saben... ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¿Lo repetimos? ¡Claro! Recogemos todo de la naturaleza. Vamos, recogiendo todo. Ya saben qué. Arriba. Retenemos la respiración. Soltamos todo sobre nuestra cabeza. Nos inclinamos hacia adelante con los brazos y botamos el aire con un... ¡Ah! 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 Muy bien. Sacudimos un poquito ahí. Ya está. Muy bien, Martina. Niñas y niños, recuerden que somos parte de la naturaleza y tenemos que cuidar la tierra y el agua tanto como nos cuidamos a nosotros mismos. ¡Chirrin! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Cuánta tristeza, perruna! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa, chancaycito? ¡Aj! ¡Alexa! Estoy muy triste. ¿Por qué? Es que no puedo, Alexa. ¡No! ¡No puedo! ¿Qué cosa no puede, Chancay? Todos los días trato. Todos los días trato y no me sale. No me sale, Alexa. ¿Qué cosa? Te voy a decir. ¡Subir! ¡Subir! ¡Subir las escaleras! Ah, ¿y cómo quieres subir las escaleras? Pues, muy rápido. Sin tener que parar en cada escalón. Entiendo. Estás tratando de hacer algo nuevo, pero aún no lo consigues, ¿no? Ya lo vas a lograr. Paciencia. Lo que pasa es que yo ya quiero lograrlo. ¡Quiero lograrlo ya! Ay, Chancay. Te entiendo. Poco a poco, esforzándote e intentándolo, lo lograrás. Además, estoy segura de que hay muchas otras cosas que sí puedes hacer. ¿O me equivoco? Ay, no, Alexa. ¡No! ¡No te equivocas! Lo sabía, Chancay. Sé que puedes hacer muchas cosas por ti solo. Ay, sí. Te cuento. Yo sé pedirle a Héctor que me lleve al parque cuando necesito salir. Ah, ¿y cómo lo haces? Ay, te cuento. Mira, vengo aquí, me paro en dos patitas, sobre Héctor, muevo la cola, muevo muy rápidamente y le adro. Muy bien. ¿Qué otras cosas sabes hacer? A ver. Pues, ya sé. Soy un perrito muy ordenado. Sé guardar mis juguetes en la canasta que ustedes me regalaron. Es cierto. Ahora la casa se ve muy ordenada y así evitamos que alguien pueda tropezarse. Es verdad. Alexa, también vengo y puedo estirar la manta de mi camita y no le dejo ninguna, pero ninguna arruga. Y antes de lograrlo, seguro lo intentaste muchas veces, ¿no? ¡Uf! ¡Fue lo intenté un montón! Alexa, también se limpiarme mis patitas antes de entrar a la casa cuando regreso de la calle. ¡Sí! ¡Qué bien, Chancay! Yo también me limpio bien mis zapatos antes de entrar a la casa. ¡Ay, Chancay! ¿Cuántas cosas puedes hacer tú solito? ¡Y faltan más! ¡Sí! También sé pedir agua cuando tenga sed. ¡Chancay! ¿Te has dado cuenta de todas las cosas que sí puedes hacer? ¡Sí! ¿Y cómo te hace sentir poder hacer tantas cosas? ¡Ay! Pues no me había puesto a pensar en eso, pero me hace sentir muy contento. Y sé que, aunque todavía hay otras cosas que no puedo hacer, pronto lo lograré. ¡Sí! ¡Te felicito, Chancay! ¡Chancaycito bonito! ¡Pierdas cosquillas, Alexa! ¡Chancay! ¡Hora de tu paseo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ya! ¡Exacto! ¡Anda, Chancay! Y celebra en el parque todas las cosas fantásticas que puedes hacer. ¡Pues sí! ¡Ahí va, Alexa! ¡Ahí va! ¡Chao, Alexa! ¡Adiós! Niñas y niños, así como Chancay puede hacer muchas cosas él solito y sin ayuda, todavía necesita tiempo para aprender otras cosas. Ustedes también. Siéntanse contentos de todo lo que pueden hacer. ¡Cuánta tristeza! ¡Cuánta tristeza perruda de nuevo! Chancay, ¿qué pasa, compañero? ¿Por qué estás así? ¿Te picó una abeja en el parque? No, Héctor, no. ¿Dejaste tu pelota olvidada? No, tampoco. Entonces, ¿por qué estás así si la pasamos súper en el paseo? Ay, Héctor, Héctor. Yo estaba muy feliz, muy feliz disfrutando mi paseo perrudo cuando lo vi. ¿A quién viste, Chancay? No vi, Héctor. ¡A Chaski! ¿Quién es Chaski? Es el perrito del vecino. Ah, claro, ya me acordé. Pero, ¿cuál es el problema con Chaski? Yo pensé que eran amigos. ¡Ay! El problema es que es un cachorrito de la misma edad que yo. Pero, es que él corre mucho más rápido que yo. Ah, ya entiendo. Entiendo que te sientes frustrado, quizá un poco molesto. Pero, ¿sabes algo, Chancay? Cada uno aprende a su propio ritmo. ¿Ah? ¿Y qué significa eso, Héctor? Que a pesar de tener la misma edad, Chaski aprenderá algunas cosas antes que tú y otras después. Es completamente normal. Recuerda que cada uno de nosotros es único. ¡Ay! ¡Ay! Tienes razón. Tienes razón, Héctor. Todavía no puedo correr rapidísimo. Pero, pero pronto podré. Claro que sí. Pero ahora, Chancay, vamos a lavar esas patitas que has estado jugando sobre mucha tierra. ¿Te ayudo con eso? Gracias, Héctor. Pero no. Yo solito puedo lavarme estas patitas. ¿En serio? Muy bien, Chancay. Cada día aprendes a hacer nuevas cosas. Sí. Es que escuché en la radio que lavarse las manos es muy importante. Sí. Pero como yo soy perrito, me lavo las patitas. Y eso me hace sentir muy bien. Niñas y niños, seguro que ustedes también han aprendido a lavarse las manos con agua y con jabón. Sí. Si aún no lo consiguen, no se preocupen. Vamos a practicar cómo hacerlo recordándolo con esta canción. ¡Jajaja! ¡Vamos, Héctor! ¡Vamos! ¡Escuchemos esa canción! Mi mejor amigo es el agua con jabón. Agua con jabón. Agua con jabón. Lavo bien mis manos con agua y con jabón. Agua con jabón. Agua con jabón. Pongo jabón en mi mano. Froto cada dedo con cuidado. El pulgar. Por ti voy a empezar. Yo te froto, te froto con mucho jabón. Y ahora seguimos con el dedo índice. Dedo índice. Aquí voy. Te frotamos, te lavamos con cariño y con jabón. Continuamos con más dedos. Dedo medio. Dedo medio. Aquí voy. Yo te froto, te froto con mucho jabón. Anular. Aquí voy a pasar. Yo te froto, te froto con cariño y con jabón. ¡Esperen! ¡Faltó el dedo meñique! ¡El meñique! Te dito a ti también. Te frotamos, te lavamos y limpio ya te ves. Ahora creo que Martina quiere contarnos algo. ¡Vamos a escucharla! ¡Hola, ñañitas y ñañitos! Hoy, al principio del programa, viajando por mi memoria, recordé lo maravillosa que es la naturaleza. Me acordé cuando tuve mis tucancitos. ¡Chirri! Eso fue hace bastante tiempo. ¡Mmm! ¡Qué recuerdos! Puse tres huevitos en mi nido. Eran tan bonitos. Todos pelados y con melones. Tenían los ojos cerrados. No veían nada. Yo quería enseñarles los lindos paisajes del Amazonas. Pero los tucanes bebés tardan tres semanas en abrir los ojos. No los podía apresurar. Luego de ese tiempo, abrieron sus ojitos. Los tenían bien bonitos, como los míos. ¡Chirri! Y ¿saben? Yo tenía que ir a buscar su comidita. Es que los bebés tucanes no pueden buscar su propia comida cuando son tan pequeños. Tienen que pasar nueve semanas para que puedan ir a buscar su propia comidita. ¡Ay, mis tucancitos! ¡Cómo han crecido! Hay cosas que antes no podían hacer. Primero, eran solo unos huevitos. Luego, no podían ver con sus propios ojitos. Ni buscar su comida, ni volar. Pero ahora, solitos hacen todas esas cosas. Son unos viajeros, como su mamá. Y todo fue a su tiempo. Así como ustedes, ñañitas y ñañitos. En la medida que van creciendo, van logrando cada vez más cosas por ustedes solitos. Poco a poco, no se desesperen, que con paciencia todo llega. ¡Chirri! Ahora, nos toca una pausa y ya regresamos. TV Perú, pongo el hombro. ¡Bienvenidos a nuestro hogar! ¡La Tierra! Lugar de hermosos paisajes. Muchas áreas verdes. ¿Un océano de plástico? ¡Un momento! ¿Qué es todo esto? ¡Es justo lo que tenemos que solucionar! Canal IP presenta... ¡Huella Verde! ¡Un especial por el Día de la Tierra! Una hora para apreciar el lugar donde habitamos y ser parte de la solución, no de la contaminación. Para que cada paso que demos, deje una huella positiva para el medio ambiente. ¡Está muy flonado! ¡Huella Verde! ¡Un especial por el Día de la Tierra! Sábado 24 de abril, 11 de la mañana, por TV Perú. La construcción de un museo nacional es un sueño que el Perú venía acariciando desde hace casi casi 200 años. Y ese sueño ya es una realidad. Museo Nacional del Perú, MUNA. Este es un proyecto que a nivel internacional ha sido hartamente esperado por varios países. Latinoamérica y Europa están mirando al Perú por esto. Sus instalaciones y exposiciones provocarán el orgullo de esta maravillosa diversidad. Y nuestra misión efectivamente es preservar esas piezas arqueológicas o históricas que representan lo que somos, nuestra cultura milenaria. Esto es Museo Sin Límites. Este sábado a las 4 y 30 de la tarde por TV Perú. Para una mayor protección frente a las nuevas variantes del COVID-19, utiliza doble mascarilla. La combinación ideal es colocar sobre una mascarilla quirúrgica otra de tela, cubriendo siempre la nariz y la barbilla. Ten en cuenta que ahora es obligatorio el uso de protector facial. En mercados, supermercados, centros comerciales, tiendas por departamentos. Recuerda siempre por precaución mantener la distancia social y lavarte siempre las manos con agua y jabón. TV Perú, pongo el hombro. A continuación, Aprendo en Casa, primero y segundo de primaria. ¡Muy buenos días, niñas y niños de todo el Perú! Estoy jugando a ser un conductor de televisión. Es muy divertido. Soy su conductor estrella, Héctor, todo lo sabe. Y en esta oportunidad tengo a grandes invitados. En este lado tenemos a... ¡Martina Latucana! ¡Sí, Rín! Y junto a ella tenemos al títere de media más divertido de todo el país. Con ustedes, ¡Calcetín! ¡Martín! ¡Sí! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! Hoy tenemos un programa muy interesante. Las niñas y los niños de todo el Perú tienen algunas preguntas para conocerlos más. ¡Qué emocionante! Así es, Martina. Y nos hacen preguntas muy interesantes. Pues ya soy un títere de media sin secretos. Pueden preguntarme todo, todo, todo lo que quieran. Entonces, vamos con las preguntas. Por aquí tengo una pregunta de Camila de Iquitos. Ella pregunta... ¿Qué rutinas de cuidados tienen? ¿Eh? ¡Héctor! ¡Héctor! Sí, dime, Calcetín. ¡Héctor! ¿Qué son rutinas de cuidado? ¡Ajá! Esa es una buena pregunta. A ver, Calcetín. Rutina de cuidado son las diferentes actividades que realizamos durante el día y que nos permiten cuidar de nosotros mismos. ¡Ya! ¡Yo quiero responder! ¡Yo quiero responder! ¡Por supuesto, Calcetín! Una de mis rutinas es bañarme. Y lo puedo hacer ya solo, salito. Me encanta sentir el agua en todo mi cuerpecito de media y rascarme con el jabón para quedar limpio y olorosito. No solo se siente súper bien, sino que así me protege de las enfermedades. ¡Sí! Muy bien, Calcetín. ¡Esa es una rutina de cuidado estupenda! ¿Qué nos puedes comentar tú, Martina? Bueno, Héctor, a mí me gusta comer saludable. Bastante verdura y bastante fruta. Como tres veces al día y así todas mis plumitas están sanas y fuertes. ¡Eso suena muy bien, Martina! Ah, pero esto es muy importante. Antes de comer, siempre me lavo mis alitas con agua y jabón, que en las niñas y los niños vendría a ser las manos. ¡Martina, Martina! Tienes rutinas de cuidado estupendas. Te felicito. ¡Ay, gracias, gracias! Y yo me cambio esta michelinita todos los días. Y al igual que mi amiga Martina, yo también puedo hacerlo solo y me encanta. ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias, Martina y Calcetín, por compartir sus rutinas de cuidados. Niñas y niños, ¿y ustedes qué rutinas de cuidados tienen? Yo ya me puedo cambiar solo, sin que nadie me ayude. Poner los zapatos sola. Se ponerme las mallas y los zapatos. Y se ponen los individuales a la mesa. Y se lavarme las manos yo solito. Las cosas que puedo hacer solita es lavarme los dientes, lavarme las manos, ponerme la ropa. Niñas y niños, seguramente ustedes en casa pueden darse cuenta de todas las cosas que pueden hacer sin ayuda. Siéntanse muy contentos por ello. También habrá cosas para las que todavía necesitan ayuda de un adulto, o una hermana, o hermano. Eso también está bien. Poco a poco, todas y todos irán logrando hacer más cosas sin ayuda. Ay, Chacán, y veo que ya te lavaste las patitas. Sí, Alexa, es muy importante que las mascotas nos lavemos las patitas y los humanos las manos. Y mucho más en época de pandemia. Tienes mucha razón. Ahora que estás limpio, lo hiciste tú solito, ¿verdad? Sí, señor. ¿Sabes? Se me ha ocurrido un juego. ¿Quieres jugar? ¡Ah! ¡Sí! ¡Me encanta jugar! Vamos a jugar a recordar. ¿Y qué vamos a recordar? ¿Algo muy difícil? No. Vamos a recordar aquellas actividades que antes, cuando eras más cachorrito, no podías hacer. Y que ahora sí puedes. Como lavarte las patitas. ¡Qué buena idea! Recordemos algo que tenga que ver con... Con tu comida. ¿Con mi comida? ¿Con mi comida? Ya me acordé. Antes, cuando era más pequeño, botaba todas las bolitas de mi plato cuando comía. En cambio, ahora no voto ni una sola. He aprendido a comer mejor. ¡Guau! ¡Qué gran aprendizaje, Chancay! ¡Te felicito! Ahora, pensemos en algo relacionado con... Ir al baño. ¡Ay! Eso sí me acuerdo rápido. Cuando era más pequeño, me hacía la pila en el piso de la casa. Sí. Me imagino. Pero ahora sé pedir para ir al baño y agotar a mi pilita en el jardín. Así no es sucio en la casa. ¡Qué bueno, Chancay! ¡Estás creciendo! ¡Por cierto! ¡Por cierto! ¡Es momento de ordenar mi camita! ¡Nos vemos, Alexa! ¡Anda, anda! ¡Ahí voy! ¡Corre, corre! Adultos en casa, como todos los días, tenemos este momento para reflexionar juntos sobre lo que hemos visto en el programa. Sí, Héctor. Hoy hemos reconocido las actividades que las niñas y los niños pueden realizar solas y solos. Y no solo eso. Hemos visto cómo se enorgullecen de las cosas que pueden hacer. Reconocer estos logros es muy importante porque están desarrollando su capacidad de ser independientes. Pero eso no significa que se les deba dejar solas y solos. Siempre debemos acompañarlos a esta edad. Solo se trata de dejarlos hacer. Es verdad, Alexa. Muchas veces los adultos pensamos que ayudamos a la niña o al niño. Pero en realidad hacemos las cosas por ella o él. Por ejemplo, en vez de permitirles comer con la cuchara como puedan, les damos de comer en la boca. Y cuando se están cambiando de ropa, los apuramos y los terminamos cambiando nosotros, los adultos. O al lavarse las manos, sentimos que se demoran y se las lavamos nosotros. Sin darnos cuenta, con estas acciones, estamos quitándoles la oportunidad de desarrollar su autonomía. Las niñas y los niños necesitan que los reconozcas, que los animes a seguir intentando y que los ayuden cuando lo necesitan sin dejarlos solos. Niñas y niños, ahora sí nos despedimos. Nos vemos en Aprendo en Casa. ¡Sí! Les mando un abrazo. ¡Shh! ¡Volador! Y otro muy fuerte, con todas mis energías, para que les dure todo el día. ¡Sí! ¡Chau! 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 ¡Au! 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 ¡Au!